Kate del Castillo, después de renegar tanto de Televisa, regresa y ahora pide a un protagónico. Aquí en el muro de la forma te damos todos los detalles. Bienvenidos. Kate siempre ha sido súper dura con Televisa y lo ha criticado bastante por el hecho de que esta televisora dice que solamente usa sus talentos como objetos y no como personas. No los trata con dignidad y como debería ser. Lo único que le importa a Televisa es money, money, money a través de bonitas caras. Y ya, pero ahorita recientemente, pues con esta crisis sanitaria se ha quedado sin trabajo. Así es, no ha tenido pues ni papeles ni personajes y esto le hizo pues tener más deudas que aumentaran y casi pierde su mansión en Estados Unidos por no poder pagar la hipoteca. Esto destruye cualquier pues versión que han creado tanto los fans en diversos muros y foros en redes sociales en donde creen que pues Kate del Castillo es una mujer tan exitosa que vive en Estados Unidos, vive de su fama, vive de su éxito sin broncas algunas, pero no, estuvo a punto de perder su mansión. Y entonces ella regresa a México. Se había ido de Televisa a Telemundo, por ahí estuvo haciendo La Reina del Sur, que es como más conocida. Y hasta tuvo tanto éxito que hizo una segunda temporada, pero como que ya Telemundo le dijo, sabes que ya estás muy vista, ya estás como, la gente no te va a ver como otra cosa que no sea La Reina del Sur. Así que por ahora no me sirves. Y regresa al programa de Hoy Estuvo Presente, dando indirectas, demasiado directas, en donde pedía a gritos un protagónico, por favor. Y Kate sí es bastante famosa. Yo sí diría que es una de las personas más exitosas que tenemos en México. Pero la cuestión es que los programas aquí en México sí la buscan bastante, más no necesariamente para darle un personaje principal en una telenovela. La razón por la que la buscan es con todo lo que tenga que ver relacionado al tema de este comercio ilegal de estupefacientes, ya que la involucran con esta relación que tuvo con el señor Guzmán, en donde supo bastantes cosas, donde fue la consentida del señor Guzmán, le hizo cartas y le contó de todo. Y Kate del Casillo se volvió casi como su vocera y su defensora. Y entonces, así como fue juzgada, también fue perseguida. Y no la han buscado para una telenovela. Cosa que imagen que ella quiere cambiar. Y dice, por favor, necesito esto como un plan B, o voy a perder mi mansión allá en Beverly Hills. Y también critica a Televisa. Aparte de que dijo recientemente, o sea, ni siquiera dijeras tú, la criticó hace bastante, ¿no, amigos? La criticó recientemente porque llamaron a su amiga Roxana, ¿ok? Y bueno, después de que rellamaron a Roxana Casillanos, lo hicieron cuando estábamos en fase 4, cuando estábamos en semáforo rojo. Y dijo, a Televisa no le importa su talento, es irresponsable y los hace trabajar a pesar de la crisis sanitaria que tenemos a nivel mundial. Y ahorita es como, bueno, ya no me importa, háganme trabajar con todo y crisis, pero denme trabajo, por favor. No puede ser que, hey, de una u otra. Había criticado hasta a los ejecutivos de Televisa por el hecho de estas fiestas privadas que hacen en donde ponen a los talentos mujeres a entretener a los ejecutivos y hasta terminar por ahí entreteniéndolos de noche también. La obligaron a ir bastantes veces, ella no quiso, se negó, pues no es ese tipo de mujer. Pero bueno, hoy quiere estar de regreso. ¿Qué opinas de todo esto? No está mal, no se retracta, pero dice, con lo que hay, yo quiero algo. Aunque no sean mi televisora favorita, dice. Déjame tus comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el muro de la fama. Yo soy Claudia Biffman y nos vemos en otro video.